Pero que se vea que juega con los otros, porque se va así a su rollo, que no hace ni caso. No, pero no todos los perros tienen que jugar. Ya. No, bueno, pero por lo menos que nos encajen en la... Hay algunos que son unidad de otro rollo como esta. ¡Quiera! 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 ¡Trancos! ¡Quiera! ¡Ya! ¡Trancos!